Principio de incendio en pleno microcentro, vamos al contacto, Freddy Valenzuela, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Juan Carlos, un susto tremendo lo que nos dimos, por decirlo de una manera, aquí en esta siesta en el microcentro de Asunción, el edificio Zodiat, que estás observando. En el segundo piso hubo un incendio en un apartamento. Estoy con el voluntario Jimmy Jara, Jimmy Vargas. Jimmy, esto fue un incendio completo de un apartamento, ¿no? No es que fue un principio de incendio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están para toda la audiencia? No, la verdad que fue un incendio ya en su fase media, vamos a decirlo así. No, era un conato de incendio, no era un principio, estaba consumiendo prácticamente la totalidad del departamento y posiblemente si llegábamos un poco tarde ya saltaría al piso siguiente del edificio. Jimmy, ¿hubo una persona herida o solamente pérdidas materiales? Gracias, yo solamente pérdidas materiales, ya que la niña que estaba adentro, al percatarse del incendio, ya corrió, salió asustada del lugar, cerrando toda la puerta y quedó confinado prácticamente ahí el incendio, solamente que se rompió el vidrio en los costados, que eso podría haber ocasionado que vaya subiendo. Jimmy, ahora bien, ¿la razón por la que ocurre esto sería por la criatura estaba cocinando? Eso yo escuché cuando estábamos entrando, ya que nosotros nuestra acción fue trabajo rápido, sin muchas preguntas, porque ya vimos el humo, ya vimos la gente también cómo estaba, entonces ya actuamos y activamos nuestro protocolo de seguridad también nosotros. Un peligro real de que esto se expanda, ¿no? Sí, esto podría ir a otra etapa, ¿verdad? ¿Y el local tiene instalaciones contra incendios? Me sorprendió mucho el edificio acá, 14 de mayo, que ya ha habido unos cuantos incendios, principio de incendio acá, tiene equipamiento para incendios, tiene tanques de agua, tiene bombas que trabajan, en cada piso están los manguerines para sofocar el incendio y funcionan a la perfección. Bueno, muchísimas gracias, voluntario. Vamos a mostrar, David, el lugar en donde está el apartamento, propiamente dicho. Es una funcionaria del Congreso, la que habita, según los datos que se tienen, la que habita este apartamento en cuestión, que se quemó. Ella está presente aquí en la zona, está bastante consternada, afectada por esto, no es para menos, todas sus cosas prácticamente sufrieron el incendio de la quemazón. Ahí podemos observar, ahí está mostrando nuestro compañero David Araujo, el apartamento en donde ocurrió este incendio. Es en el segundo piso de este edificio en donde ocurrió el hecho, Juan Carlos. Bien, bien. Tenemos estas imágenes ya sofocadas, entonces, Freddy, a esta hora. Y el perjuicio material de este incendio en el edificio 14 de mayo, conocido como Zodiac, porque ahí funcionaba antes un local nocturno, en la azotea, 14 de mayo y el parabollo independiente. Gracias por el contacto, Freddy, hasta luego.